El hijo que Sergio Andrade dio a su hermano porque nació varón. La serie de Gloria Trevi, Ella soy yo, revela que Sergio Andrade sí regaló a su primer hijo porque era niño. Esto fue lo que habría pasado. La serie Andrade llamó por teléfono con una persona que supuestamente tenía instrucciones de qué hacer con el hijo. Ella, al enterar de que su hijo fue dado en adopción, se prometió dar con él para recuperarlo. En la vida real, Mari Boquitas confirmó que el hijo fue dado a su hermano, Eduardo Andrade. Pero en la serie, Gloria Trevi le pregunta a Andrade si no se entera en mordimiento por haber dado a su hijo una adopción, a lo que el mánager del artista responde dándole una tura cachetada a la cantante. Sergio y San Arrios a la fecha siguen juntos y tienen dos hijas, Sofía y Antonia. Hay diversas versiones de la relación entre Sonia y Sergio Andrade, lo que sí es cierto es que ella fue la tercera en ingresar al grupo, siendo de la generación de Gloria y Mari Boquitas, llevando años con el productor.